Hey que tal bones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a despertar y a trascender a Piedra Lunar Así que vamos a ver que tal está, va a ser mi primer personaje trascendido Así que estoy muy emocionado y espero que les guste este video Así que bien, antes de continuar con el video quiero enviarme un gran saludo a mi mismo Me costó eh, de verdad, no sé si a también a ustedes les pasa que cuando quieren un personaje como que nunca consiguen los materiales para subirlo Y bueno, Moonstone fue mi proyecto desde, creo desde que inició enero, entonces ya tengo un ratito queriéndola farmear Por aquí tengo 37 todos los ataques, 15 físicos, 17 energía, 31 de ignorar defensa, 32 de recarga Y bueno, tantito más, me falta mejorar uno que otro cromo, pero bueno Siempre me sale el del Wempul y el de la White Fox, entonces no, es como que tenga mucha variedad de cromos Por aquí tenemos a Piedra Lunar puesto 6774, tenemos 24288 de ataque de energía Tenemos la velocidad de ataque, el daño crítico y la recarga al máximo Detonación humano mujer, supervillano, proyección de energía y vengador oscuro Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser Tenemos por aquí índice crítico Todas las habilidades están en más 6 Obviamente vamos a subir también la habilidad 6 al máximo para poderla probar Pero bueno, repasemos que tenemos por aquí El tier 2 aumenta la esquiva y el daño de la habilidad y el adicional La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tiene aturdimiento La habilidad número 3 inflinge daño de desangrado Elimina elasticidad Aturde a los enemigos Y aparte nos da 8% de recuperación de la vida 30% de aumento en todos los ataques La habilidad número 4 tiene control mental por 4 segundos Inmunidad a todo el daño por 6 segundos Aumenta el daño en 50% una vez Acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo Bestial Y luego la habilidad número 5 tiene reducción de todas las defensas acumulables Hasta el 50% con ignore inmunidad Y tiene 40% de probabilidad de perforar efectos de barrera Inmunidad, super armadura Aparte aumenta todos los ataques y todas las defensas en 40% La pasiva aumenta el 30% en toda la probabilidad del crítico A la probabilidad de activación al atacar Se aplica enemigo silencio por 3 segundos Y el liderazgo se aplica a todos los aliados Aumenta la probabilidad de esquiva en 6% Pues la verdad es que el liderazgo no es nada destacable Puesto tipo 6, nivel máximo Tenemos por aquí fuerza de Hulkabreado Todos los hisos despertados Tenemos por aquí un PC de Energizer Y sin uniforme porque el personaje no tiene Así que pues bueno Comencemos primero que nada subiendo la habilidad al 6 Para subirla que requerimos O sea si la ponemos ya de hecho en el nivel máximo Nos pide 720 antimateria 180 piedras de honor de caos Y 350 cristales de estos de despertar Y pues bueno Vamos a subirla Aparte requieres 2.614.000 de oro No es poca cosa Y bueno que tiene la habilidad eclipse de piedra lunar Se aplica enemigos 35% de daño de quemadura Daño de frío Aturdimiento Paralización Reducción de todas las defensas acumulables Hasta el 70% Con Ignora Inmunidad Aparte aumenta la probabilidad de crítico Aumenta el daño crítico Ignora el esquiva al 70% Nos da Invencible por 8 segundos Elimina todas las merdas por 7 segundos Y aumenta el daño En 70% una vez Aparte aumenta Todos los ataques en 25% Y todas las defensas también Entonces pues bueno Va a ser un buen Wombo Combo Happy Fit De personaje Vamos a ver si le cambié algún tipo de estadísticas Creo que no Todo quedó igual Tenemos 24.288 Así que vamos a probarla A ver que tal está Piedra Lunar La verdad Quise subirla esta de primero Como mi primer personaje trascendido Porque después de que la probé en Tier 2 A pesar de que Obviamente hice mala rotación Pues bueno Me pareció un personaje Bastante bestial O sea Tiene un daño Como pocos Aparte También la subí Porque es una herramienta Muy sencilla Según sé Según tengo entendido Para vencer a Null Entonces obviamente Como nomás le gano a Null Una sola Y misera vez Pues bueno Quise subir un personaje Que si me fuera a funcionar Para Null Sin tenerlo tan tan chetado Y sin necesidad De llevar un CTP de Ira Entonces Más que nada fue por eso Porque como no tengo CTPs de Ira De sobra Como mucha gente Pues bueno Uno de energía Le queda la verdad Muy bien Yo estoy confiando De verdad 150% de confiabilidad De que me voy a poder Pasar a Null Obviamente lo vamos a probar En Null Tengo mis dudas Pero también espero Que si Sea capaz De poderse Pasar a Null Por favor Lo pido Desde lo más profundo De mi ser Pasarse a Null Por favor Como pueden ver La rotación De este personaje Es sumamente sencillo Picas la 4 La cancelas Picas la 5 La cancelas Picas la 6 La cancelas Y picas la 3 Y la dejas funcionando Esa es la rotación De piedra lunar Hay jefes que si te la cortan Hay momentos que te la cortan Pero bueno En si Si haces Correcta la rotación Haces un daño Explosivo Bestial Aniquilador Vamos a probarlo En el jefe mundial Fase 45 Del enano negro Solamente tenemos La habilidad 6 al máximo La verdad No se si voy a poder Casi no juego jefes En esta fase Porque farmeo rápido Debajo de la fase 30 Para pasar muy rápido Y completar el juego Así que pues bueno Vamos a ver que tal está Piedra lunar Vamos a ver Vean Esto es lo que les comentaba Del daño que hace Es una fase 45 El enano negro Siempre se ha caracterizado Por tener una defensa Bastante alta Entonces Pues a ver Con que se cocina El amigo La verdad Estoy Cero con ganas De pasármelo Porque obviamente La quiero probar Contra nul Y obviamente Nos falta también Trascenderle el potencial Entonces Pues vamos a ver Que show Con que se cocina Pero pues El daño Para hacer una fase 45 Con un liderazgo Bastante Bajito Pues la verdad Es que funciona Super bien Otra cosa que tiene Y que me encantó Desde la primera vez Que la probé Es el tema De su recuperación Me parece una recuperación Bastante bestial Vamos por ahí Vamos, vamos, vamos Pega, 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 pega Usamos esta Nos recuperamos Ya les digo yo Todavía no soy experto Utilizándola Porque La he usado Muy poquito Pero hay veces Que si conectas Bastante bien El tema de las habilidades Y haces mucho daño Es cuestión simplemente De practicar con ella Aprenderte exactamente En que movimiento De la habilidad Puedes cortarla Para encadenarlo Todo bien Pero bueno Una fase 45 Se la pasa Bastante sencillo Sin ningún tipo De potencia Solamente con Eliminar mernas Para que no sea Tan enfadoso El enano negro Ahora si Ha llegado el momento De trascenderla Y para trascenderla Nos piden Medio millón de oro 200 fragmentos De gema Mandalay Y nos piden 100 cristales De despertar más Con eso Vamos a trascender Al personaje Y debería ahora si Hacer bastante daño Aparte Una vez trascendido Ya la podemos utilizar En nul Y en modos extremos De los jefes De la campaña Y esas cosas Así que vamos a trascenderla Mi primer personaje Con potencial trascendido La verdad es que estoy Bastante orgulloso Y obviamente estoy jugando Más a nul Bueno Quiero Para eso la subí Y también Estoy jugando otra vez El modo de batalla De escuadrones Para poder seguir subiendo Este tipo De personajes Así que pues bueno Tenemos en el puesto 1096 Con 29701 De ataque de energía Y ahora si Espero que esté lista Para reventar Ok 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 Estamos de regreso Con piedra lunar Trascendida Vamos a ver que tal Está esta mamita Loquísima Vean 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 Ni siquiera voy a cortar La habilidad Para que siga pegando La habilidad 6 Dije no la voy a cortar Y justo pum Voy y la corto Es que creo que nunca La he visto completa Entonces no sé Exactamente en que momento La puedo recortar Pero bueno Si con la pura habilidad Número 6 La pasamos Pues obviamente Trascendido con el potencial Más que Super pasada Mira ahí Los rayos Eso es algo que quiero Mostrar Los rayos Al menos en daño En tema de área Del personaje Está Bastante Overpower Pero bastante Overpower Los rayos Que dan Alcanzan Una gran parte Del mapa Sobre todo Cuando tienes A los enemigos Cargados Si tienes Una gran posibilidad De que les meta Un bombazo Y los destruya A todos Lo cual Me parece Espectacular La verdad Odincillo Odincillo Cara de pillo Te voy a reventar Todo el traserito Vamos por allá Vamos por allá Golpe 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 Explosivo Ok Pues vamos a comenzar Contra Null Fase 2 Porque jugar la fase 2 Es más fácil Que jugar la fase 1 Yo no sé por qué Bueno sí sé por qué Pero en realidad No sé por qué Lo habrán programado De esa manera Pero bueno Jugar la fase 2 De Null Es más sencillo Más que nada Porque en esta fase No hay remolinos Hay solamente Esos Esos dardos Que te pueden Aturdir Y pues bueno Como vieron El daño De piedra lunar Pues la verdad Es que es bastante bueno Bastante bueno No es espectacular Yo a este jefe Nomás le puedo ganar Con Sharon Rogers Me cuesta mucho Entonces así como salga Esta partida Si pierdo Es por parguelita Porque la verdad Es que Por daño Posiblemente Va a ser sencillo Porque hace mucho daño Pega bastante Y con Sharon Rogers No sé por qué Tal vez soy La única persona Que Es el personaje Con el que me cortan Las habilidades Más fácil En todo el universo Pero con piedra lunar Estoy viendo que O es Mucho Menos susceptible A que le corten Las habilidades Porque Sharon Rogers De verdad Cualquier cosita Para Sharon Le causa ansiedad Y le cortan Las habilidades Lo cual es bastante molesto Pero estoy viendo que Aquí que piedra lunar La verdad es que no Me habrá aturdido Que una vez solamente La verdad es que Mi respeto Es Súper 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 Recomendada Para subir Es que vean El daño que hace Es que Este daño Es que es buenísimo Pero buenísimo Y si se fijan Los strikers Que llevo Pues si llevo A Sentry Del Capital América Pero No los tengo Muy bien Bueno Sentry Para empezar Tiene CTP De energía Entonces Pues no No es como que Me pueda ayudar Mucho Con un CTP De energía Entonces Pues yo diría Que Tema de strikers Pues voy Normalito Aquí nomás Lo voy a pegar Así para que Haga el cambio Ahí está Para guardarme Estas habilidades Porque si Es muy buena Y todo Pero el tema Para que sus habilidades Recarga Tardan bastante 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 Tiempo Entonces aquí Vamos a esperar A que salte Y me caiga en la cabeza Sé que son segundos De mucha importancia Que estoy dejando Desperdiciar Pero bueno Vamos por ahí A ver si logramos Hacer el cambio Este Antes de que empiece Con sus pendejadas No Creo que no voy a alcanzar Verdad No Ok Aquí nos tira Unas cosas Tengo pendiente Todavía subir Una guía Más detallada De Null De verdad Estoy tratando De hacer lo posible De aprenderme Exactamente Todas las secuencias Que tiene el personaje Para poder hacer Una guía Lo más completa Que pueda Miren Aquí por ejemplo Me cortó la habilidad Eso sí Te aturde Y adiósillo Que era de pillo Así que Aquí vamos a A defendernos Un poquito Vamos a defendernos Un poquito Ya cambiamos A piedra lunar Vamos por ahí Por allá Uy Que te sella Que te sella Viene el cambio Y después del cambio Va a tirar Un círculo morado Que tienes que meterte Porque si no Te Finiquita De aquí De hecho Nos los puso cerca De hecho A veces vale la pena Más Quedarse quieto Sin moverse Porque te pone El círculo Literalmente al lado Tema de tiempo Pues también voy Justo como con Sharon Roger Yo la verdad No sé cómo De repente Lo destruyen Muchos de ustedes Pero Digo Qué padre Que lo puedan destruir rápido A mí la verdad Me cuesta Eso sí El tema De las animaciones Que hace Null Yo creo que Están hechas así A drede Para que te roben Mucho tiempo Entonces Si tienen que tener Eso mucho Mucho cuidado Con Null Porque si Cada que hace Alguna animación Te roba bastante tiempo Y aquí el tiempo Es súper obligatorio Conservarlo De forma sana Como la sana distancia Así que por favor Ténganlo muy en cuenta Si tienen 30 segundos En la última fase Como posiblemente Sea en mi caso No creo que No lo podamos pasar De hecho Creo que no me lo voy A poder pasar Algo posiblemente Esté haciendo mal De la rotación Pero bueno Va a ser tema De Practicar Y hacer pruebas Y todo eso Sé que así Se la pasa No más Hay que practicarle más No más quería que vieran El desempeño que tiene Aquí si te pegan Tres o cuatro veces Te matan al personaje Lo cual es otra Null tiene muchas cosas Asquerosas Y ahorita viene La fase esta Del dragón Que aquí Ya no me lo voy A poder pasar Porque se tarda mucho Y luego la animación Final también Tarda bastante Pero bueno Yo voy a practicar Más con piedra Piedra lunar Le voy a hacer Uno que otro ajuste Me voy a poder pasar Yo al jefe Null Que para eso La subí Para poderme pasar El jefe Null Y pues nada Ok Pues bueno Este es un bonus clip Clip sorpresa Y si efectivamente Lo único que hice Fue cambiar del equipo Le puse el liderazgo De Cíclope Y le puse De ayuda A Tormenta Me incrementé bastante El tema De todos los ataques Por el liderazgo De Cíclope Y aparte Por la bonificación Que hace Cíclope Y Tormenta Entonces si Este es un bonus clip También Ya Presionaba Las habilidades De una manera Más rápido Como les había mencionado En el video Pues este personaje Es cancelar 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 Usar Cancelar Usar Cancelar Y dejar la 3 Funcionando Entonces Tratar de que Cuando se usa La habilidad Número 3 Se active El obelisco Para que ocasiona Un daño Hiper monstruosamente Bestial Entonces Yo los dejo Con este clip Yo estuve Como media hora Después Fue como la Sexta o séptima Partida Para poderme Tener la victoria Pues bueno Yo los dejo Para que se diviertan Un rato Tener la victoria Tener la victoria Haja Haja Tener la victoria Haja Tener la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!